Los inicios de los 2000 fueron una época excelente para los fanáticos de los videojuegos. PlayStation 2 la rompió con juegos legendarios, siendo hasta hoy la consola más vendida de la historia. Nintendo Gamecube y Sega Dreamcast también se abrieron paso con títulos interesantes. Pero... ¿qué pasó con Xbox? Pareciera que Sudamérica quedó algo apartada de esta consola, privándonos de grandes títulos. Sin embargo, nunca es tarde para ponerse al día, y con este emulador creo que es momento de que le des una oportunidad. ¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión les traigo Zemu, o Xemu, emulador de la primera Xbox. Si bien la sexta generación de consolas fue ampliamente dominada por PlayStation 2, vendiendo más de 150 millones de unidades en todo el mundo, las otras consolas de la misma época guardan muchas sorpresas, especialmente aquellas que no tuvieron tanto alcance en Latinoamérica. En mis años en Chile, me tocó jugar en la anteriormente mencionada PS2, como también Dreamcast y Gamecube. Eso sí, jamás vi una Xbox allá. Sin embargo, ahora que estoy viviendo en Canadá, he visto varias de estas consolas disponibles a precios muy accesibles, y me he sorprendido no solo por eso, sino porque buscando en internet me he dado cuenta que es una de las consolas con más movimiento en la comunidad de modding. Así que bueno, un día compré esta consola, pero al tener los cables respectivos para hacerla funcionar, tuve varios problemas. Yo compré anteriormente lotes de juegos para Xbox, por lo que no quería quedarme con las ganas de jugar. Así fue como buscando Dicom Xemu, un emulador gratis y de código abierto para jugar los títulos de la Xbox original, tanto en Windows como en Mac OS y Linux. Y la primera impresión fue muy buena. Lo primero que me sorprendió fue que detectó inmediatamente mi control de PS4, asignando los botones de una manera muy similar y evitándome el tener que configurar desde cero. Sin embargo, lo mejor está en otro apartado, los gráficos. Respecto a este punto, Xemu ofrece opciones de escalados de resolución sobre la marcha. Sin embargo, siento que va mucho más allá que lo que hacen otros similares en plataformas distintas, como Red Dream con Dreamcast, por ejemplo. Realmente los juegos se sienten más ricos en sus detalles. Profundizando más sobre las mejoras de rendimiento gráfico, de acuerdo a mis testeos, la mayoría de juegos anduvo excelente. Eso sí, después de 4X no percibí mejoras sustanciales, por tanto ese es el modo que les recomiendo. Cabe destacar que mi monitor actual es de 1080p, con lo que no puedo explorar cómo rendiría en pantallas 1440p o 4K. De todas formas, algunos juegos, especialmente de carreras como Forza Motorsport o Sega GT, me arrojaron una reducción considerable de rendimiento, funcionando bien solo en 2X. Otros como Dead or Alive 2 Ultimate funcionaron bien en el modo 4X, salvo en escenarios donde la cantidad de elementos en escena era considerable. En mi caso, estoy usando una RTX 3060 de 12 GB. Si tienes una tarjeta gráfica más potente, probablemente tengas menos problemas al momento de mejorar la calidad de estos títulos. Y hablando de juegos, otra cosa que me sorprendió de SEMU es la cantidad de juegos con los que es compatible. De momento un 3% del catálogo corre perfecto, mientras un 79% es absolutamente jugable. Esto significa que, de tener errores, son problemas pequeñísimos, todos los que están reportados en el mismo sitio del emulador. El otro 18% corresponde a títulos con errores más serios. Si te interesa revisar la compatibilidad actual respecto del catálogo de juegos, te dejaré un enlace en la descripción de este video. Por último, SEMU incluye juego en línea, tanto para conectarte con otros usuarios del emulador, como con personas que tengan la Xbox original conectada a internet. Y también tiene la opción de Save States, aunque estos se ejecutan en una consola virtual. Si bien no profundicé en ambas funciones, se las menciono por si les llegan a ser de utilidad. Finalmente, si estás interesado en este emulador, te dejaré el link de descarga en la descripción de este video. Ten en cuenta que necesitarás algunos archivos importantes para poder hacerlo funcionar. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like. Y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Recuerda que también puedes seguirme en Twitch. Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima!